hola hola cómo están bueno espero se encuentren muy bien quisiera decirles que si tienen interés de que yo les hable de algún tema que ustedes necesiten algunas recomendaciones y todo con mucho gusto y me pueden mandar un mensajito o comunicarse a mi correo electrónico que les va a quedar ahí o el número de teléfono y yo con mucho gusto pues intentaré investigar un poquito y hablables del tema como para apoyarlos en eso el día de hoy vamos a hablar de nuestro estilo de vida son poco de moda con todo esto de que tenemos que tener nuestro sistema inmune fuerte de que ser más saludables entonces vamos a hacer un análisis de cómo es nuestro estilo de vida de cómo vivimos diariamente para que ustedes nos identifiquen si su estilo de vida actual es saludable o no es saludable y después posiblemente pues hagamos un otro programito entonces ya identificando cómo es nuestro estilo de vida pues qué metas o qué cambios podemos ir haciendo paulatinamente que este 2021 sea un año para hacer cambios para modificar y ojalá para que cuando llegue al 2022 seamos un poquito más saludables entonces qué es un estilo de vida son todas las actitudes y comportamientos que hacemos diariamente estos pueden ser de manera individual o sea lo que yo hago diariamente o de manera colectiva que es lo que hace mi familia verdad qué horas desayuna mi familia qué desayuna entonces eso también forma parte de ese estilo de vida normalmente buscamos ese estilo de vida logra satisfacción necesidades tanto físicas psicológicas espirituales y pues también nos ayuda a alcanzar un desarrollo personal entonces lo que nos va a importar dentro del estilo de vida en este momento para hablar un poquito más es acerca de cómo es la alimentación y la actividad física o ejercicio entonces con respecto a la alimentación cuántos tiempos de comida hago al día recordemos que la indicación la recomendación siempre van a ser cinco tiempos de comida tres grandes que son desayuno almuerzo cena y dos meriendas normalmente verdad algunos casos se recomienda una merienda más pero ya esos son casos muy específicos grupos de alimentos tienen que ir todos los grupos de alimentos carbohidratos verdad frutas y vegetales productos de origen animal grasas y azúcares todos los grupos de alimentos tienen que estar incluso en nuestra alimentación diaria y además va a ser importante la cantidad que vayamos a comer de cada uno de estos con respecto al ejercicio de actividad física hay que recalcar que son diferentes yo puedo ser una persona físicamente activa porque mi trabajo requiere que camine mucho mi trabajo requiere que yo haga mucho esfuerzo físico más sin embargo eso no es ejercicio el ejercicio son pues ya actividades que nosotros hacemos repetidas con tiempo con frecuencia entonces ya eso viene a ser ejercicio entonces hay que hacer la diferenciación obviamente una vida activa pues favorece más que una vida más sedentaria ok importante tomar en cuenta el tipo de actividad que vayamos a hacer el tiempo que se va a durar la frecuencia con la que lo vayamos a hacer la recomendación viene a ser que mínimo tres días a la semana de 45 minutos a una hora así que pues hay que ponernos las pilas un poquito en actividad física entre otros aspectos que también forman parte del estilo de vida y que nos afectan a nivel físico son el estrés cuánta cantidad de estrés tenemos en nuestra vida qué cosas podemos quitar para que entonces este disminuye y disminuya pues las patologías que podamos tener en el futuro fumar siempre va a ser nocivo así que si se puede sacar pues obviamente eliminar o disminuir de manera importante la cantidad de cigarrillos diarios dormir mínimo ocho horas al día el consumo de licor disminuirlo verdad en la recomendación no es recomendación exactamente pero se busca que una copa al día de una mujer y pues dos al al día de los hombres que esa es la recomendación máxima si se puede menos pues obviamente menos recordemos que el licor genera muchas consecuencias negativas en el cuerpo consumo de agua aumentar el consumo de agua mínimo uno coma ocho dos litros al día y por favor llevar chequeo médicos que significa exámenes de laboratorio mínimamente anuales siempre es importante visitar al médico oa los profesionales en salud para que nos ayuden y nos guíen nuestra salud ahora bien cómo es su estilo de vida les dejo ahí para que algún análisis y este podamos realizar los cambios que se necesitan espero que esté dentro de los estilos de vida saludable y si no es así pues hay que empezar a trabajar en ello y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana